Mi mamá es la mujer más valiente y esforzada. Ella es la responsable de cada logro que ha obtenido. Siempre me acompañaba en las buenas y en las malas. Desde pequeño compartió este sueño conmigo y me acompañaba cada entrenamiento. Siempre me esperaba y me observaba como una fiel seguidora. Nunca perdió la fe en mí ni cuando yo ya la había perdido. Durante un tiempo duro para mí, para ella nunca hubo ningún impedimiento ni en lo material, ni en la enfermedad, ni nada. Ella buscaba la forma de siempre llevarme a cada entrenamiento, a cada partido, a comprarme los sacos como fuera el lugar. Ella es mi motor y yo le agradezco a Dios por darme una mamá tan entregada conmigo y con mis hermanos. Ha sido muy perseverante en todo momento con nosotros y con ella misma, ya que es muy buena deportista y nunca falta a sus clases de suma. Demasiado muy bonito. No me lo esperaba y para mí es una motivación para seguir igual luchando, porque nunca, como él dijo, nunca me he cansado. Siempre le he pedido mucho a Dios y hemos luchado juntos en esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.